...pendiente la eliminación del día martes, en ambos casos, el tribunal ha decidido que los ganadores han sido el equipo de Los Leones. ¡Los Leones! ¡Ganadores! Esto quiere decir que hay dos cobras que serán eliminados. Muchas gracias, Leones, por favor. Vamos al podio, chicos. Vamos al podio, Jacob. ¿Quién es el primer eliminado? Se va a ir al tribunal rápidamente. El primero de las cobras es Nicole Faverón. Nicole Faverón quedó eliminada. Y la segunda eliminada, Callaza. Callaza quedó eliminada. Callaza. Muy bien, chicos. Así están las cosas. Eso quiere decir que ni Nicole ni Callaza, los eliminados hasta el día de hoy, no podrán acceder al premio de talentos en guerra que asciende a 12.600 soles. 12.600 soles para el mejor. Hoy día, ganaron las cobras.